Música Traigo de regalo para ustedes Una orilla de Luzumacinta Una pluma larga de Quetzal, verde Una cúpula colonial Un pajarito bordado en huipil Un pedazo del lago de Atitlán en un frasco La crestería de una pirámide maya Un hueso roto de mi sistema educativo La ventana sin ventana de una escuela El ápice de un volcán Un llanto de llorona La cortina de humo de nuestra historia Un libro de escuela que no fue leído Un pedazo de espejo roto Una garita triste de frontera La huella profunda de un migrante Me dirán ustedes No, gracias Aquí ya tenemos varios de esos Pues justamente eso Agualarde Por todo aquello que compartimos Por la hermandad que nos une como países Desde el fondo Directo a las raíces Porque vernos como región Sin discriminación Como zona O territorio sin talanqueras O elevados muros Es una posibilidad maravillosa De tomarnos de las manos Acompañarnos Compartir Comprometernos Para resolver tanto dilema Reparar Ese espejo roto Vernos a los ojos Y al salir De esa mirada Ser distintos Ser mejores Y que mejor espejo Que la educación Hago propio El vocativo De la maestra De ceremonias Estimados miembros Del Instituto Latinoamericano De la comunicación Educativa Ilse Con especial aprecio Al doctor Salvador Un fuertísimo abrazo De país a país De viento a viento De tierra a tierra Gracias Gracias Por este Gran honor Director General Gracias Apreciados Colegas Por lo que veo Todos enamorados De la educación Distinguidos Invitados Amigos Los abrazo Con mucha emoción Con esa mirada Clara Que permite Este espacio De unidad A mi amiga Súbita Leticia Ramírez Amaya Amo Lo súbito Lo inesperado Las sorpresas Usted Señora Secretaria Es eso Para mí Una bella Sorpresa De esta tarde Un encuentro Que sin lugar A dudas Va a tejer Muchos hilos De aquí Para adelante Muchas gracias Me siento Profundamente Honrada Al recibir Esta maravillosa Condecoración Que no por gusto Quedó justo Donde late Mi corazón Aquí está puesta Aquí la llevaré Aunque no la lleve Aquí quedará Aunque no la tenga Gracias Justo cierra Nos logró Una visión educativa Basada en los valores De equidad Palabra mágica Para la educación Equidad Inclusión Y excelencia Él fue un defensor De la educación Pública Y del acceso Equitativo A la educación De calidad Palabra mágica Equidad Calidad Inclusión Junto con El maestro Sierra Estoy segura Que defender El acceso Universal Y gratuito A la escuela Pública En América Latina Debe ser visto Como un derecho Que es fundamental Para garantizar La igualdad De oportunidades Y la justicia Social La escuela Pública Reduce Desigualdades Sociales Y económicas Promoviendo así Movilidad Social Y la cohesión En los escritorios De nuestras Aulas públicas Se construye Este presente Necesario Y este futuro Indispensable De nuestros Países Los pensamientos Y acciones Del maestro Sierra Que como les decía Queda en mi corazón Nos inspiran A seguir trabajando Con compromiso Dedicación Y otra palabra Mágica De la educación Que se llama Pasión Pues sí Con pasión Por una educación De calidad Para los niños Las niñas Adolescentes Y jóvenes De nuestro Territorio Compartido Llamado América Latina Este reconocimiento Que hoy recibo Lleva a su nombre Y en su espíritu Reafirmo Mi compromiso Por una educación Radicalmente Diferente Cuya gran Estrategia Educativa Es pasar De la enseñanza Al aprendizaje Este premio Reconoce Prácticas Pedagógicas Y administrativas Que sirven Sin lugar a dudas De modelo Para otros Educadores Pueblos Países Y eso me motiva A continuar Innovando Desde la realidad De nuestros pueblos Y tomando en cuenta Las culturas De nuestros pueblos Este reconocimiento También pone Énfasis En la importancia De la utilización De las tecnologías Con rostro humano Otra clave De la educación No existe La tecnología Si le ponemos El rostro humano Si no Estamos Perdidos Pues las tecnologías Con rostro humano Y la búsqueda De estrategias Presenciales Y a distancia Que la hagan Más accesible Y efectiva Todo ello Permitirá Que los estudiantes Los y las estudiantes De áreas remotas O con dificultades De acceso A la educación Tradicional Puedan continuar Sus estudios Mediante programas Más flexibles En Guatemala Hay pueblos Donde todo Queda lejos La alimentación La justicia La educación La salud La vida Quisiera aprovechar Esta oportunidad Para expresar Mi más sincero Agradecimiento Al Instituto Latinoamericano De la comunicación Educativa Su labor Incansable En la promoción De la educación La innovación Tecnológica Y la comunicación Educativa Ojo Que esto es vital La comunicación Educativa En eso En eso Ya tenemos Algunas Alianzas Y promesas Eso me tiene Muy emocionada Porque cuando recibí En Guatemala Mi país Que es de ustedes Realmente Realmente Fue una visita Exquisita No quería Que se fuera Porque estábamos Hablando De estos temas Que compartimos Y el tema De comunicación Establecimos Ahí De esas cadenas Que se usan En el cuello Que no se rompen Gracias En serio Esto ha sido fundamental El trabajo De institutos Como el Ilse En serio Son trabajos Fundamentales Para la educación De nuestra región Latinoamericana Porque no crean Todos los países Debemos de ver Más allá De nuestro bello Ombligo Para ver Que está pasando Fuera Que se está haciendo Que hacen otros institutos Que inventan Que funciona Que no funciona A eso me refería Con reparar Ese espejo Que nos permita Vernos En unidad Su apoyo Ha sido Invaluable Para transformar Y mejorar La calidad educativa En nuestros países Y para garantizar Y para garantizar Que esta Sea accesible Para todas Y todos Al integrar Tecnologías avanzadas Y promover La capacitación Continua El Ilse Y además Quiero compartirlo Con todos Mis colegas En el Ministerio De Educación Con las Y los estudiantes Y familias Que conforman Nuestra valiosa Comunidad educativa Cada día Cada día Con su esfuerzo Y dedicación Demuestran Que la educación Es esa herramienta La herramienta Más poderosa Para cambiar La vida Sigamos Inspirados En el legado De Justo Sierra Y unidos En nuestra misión De transformar La educación De América Latina Compartir Regalos Y hacer Otros nuevos Regalos De hermandad El poder De la educación Pública Reside En su capacidad De cambiar El mundo Un estudiante A la vez Muchas gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina